Buenos días mi gente, linda bienvenidos aquí a la cocina de Jackie. Acompáñame a ver esta receta del taquito de pescado preparado aquí en la cocina de Jackie, hecho para ti. Quiero que veas cómo van los ingredientes paso a paso. Muy bien mi gente, aquí lo que tenemos es el filete de mojarra. Tenemos un cuarto de repollo, cilantro, tomate, limón, un ajo para agregarle. También un huevo para agregarle la clara al contenido del cereal que vamos a licuar. Cereal del corn flakes, que no tiene nada de azúcar. Y le vamos a agregar este kitchen, sazonador de marisco y un poco de sal. Aquí está el contenido preparado con el sazonador de marisco y un poquito de pimienta negra. Ahora vamos a meter aquí el pescado y lo vamos a freír. Con el aceite bien saliente mi gente. Muy bien aquí ya están las tortillas y también el pescado. Mira que empanizado y que se quedó bien, que se dio vuelta, no se desbarató. Tú sabes que la mojarra, este es filete de mojarras y si no lo sabes hacer pues se te pega o se desarma, se deshace. Pues la cocción no es de mucho tiempo. Aquí ya rallamos repollo también para agregarle. Y en este platito agregamos, déjate lo muestro, que lo veas. Aquí agregamos nada más lo que es cebolla morada, un cuarto de cebolla morada que tenemos aquí ya. Mira. Y agregamos cilantro y tomate, limón para ponerle al taquito y aquí tenemos salsa, bien picante también hecha de la cocina desde aquí. Ahora los vamos a preparar aquí los taquitos. Preparamos ahorita estos dos, le vamos a agregar el repollo. Luego le vamos a agregar la salsa. Para que a la hora que vayas a morder no te vayan a picar los labios porque esta salsa está bien picante. ¿Para qué te digo que no? Si esta salsa sí. Y enseguida le vamos a agregar el tomatito que tenemos, como una tiny one cuchara que me regaló mi bebé también. Entonces aquí le vamos a agregar este contenido del tomate picadito porque esto le da un toque de sabor y también color. Ahora le agregamos limoncito. Mira como se ven. Vamos a seguir haciendo los demás porque hice ahorita para seis tacos. Este pescado es para seis tacos. Vamos a preparar el tercero porque ya no tenemos espacio para hacer otros dos. Así que solamente el chile enseguida para que no nos pique. Vamos a ponerlo así a un lado porque a mí no me gusta que a la hora que uno da la mordida te pican los labios y ahí no, después ni aguantas. Ahora la decoración del tomate para darle color, también sabor. Y ahora sí, si quieren agregarle más picante, pues le agregan más picante. De la forma que preparamos este condimento para el empanizado de pescado, solamente fue el cereal. En el cereal en seco le agregamos un cucharada de este cucharada de este sazonador de marisco. Y le agregué también una cucharadita así pequeñita, como este tamaño nada más, de pimienta negra ya molida. Y lo volví a licuar así en seco. Y al pescado nada más le agregué un poco de sal que tenemos aquí. Después le puse un poquito de vinagre al pescado. Tenemos acá el vinagre de manzana. Y lo dejé reposar. Eso fue en la mañana que lo preparé y lo dejé reposar. Ahorita, lo único que hice es poner la clara de huevo en el otro plato. Y luego lo pongo en el huevo, luego lo paso en el contenido del cereal molido y lo agrego a la olla, a la fridera a freír. Así que, por eso quedó de un sabor delicioso mis tacos de pescado. Aquí los vamos a probar ahorita a ver cómo están. Muy rico pero muy picante. La verdad, mi respeto. Muy bien mi gente, pues aquí les presento bien, ya que lo vean cómo se quedó, el taco de pescado. Si tú le quieres agregar un poco de mayonesa, como estás allá, mixta, revuelta entre las dos, para agregarle nomás un toque, lo puedes hacer, pues todavía hay espacio para agregarle. Así que, muchas gracias por ver mi video y Dios los bendiga. Aquí voy a hacer otro nuevo video para ustedes. Espero que les guste mi cocina, aquí en la cocina de Jackie. Gracias.